El licenciado Jonas Carpio es abogado de los tribunales de la República Dominicana, el joven profesor es un jurista y está con nosotros en este día. Saludarte. Saludo Julio, muchas gracias. Saludo a toda tu audiencia. En el día de hoy se ha impuesto una medida de coerción concerniente en un año de prisión para el profesor que está imputado, investigado por el caso del adolescente, Meral Richel. Bueno, yo pienso que es una decisión atinada de parte de la honorable jueza Francis Dilonet, que conoció el caso. Entiendo que es un espacio prudente y bastante amplio para que el Ministerio Público pueda concluir. Recuerden que las autosias duran un tiempo porque son exámenes al cuerpo completo, donde en este caso también se le han hecho pruebas toxológicas que toman tiempo poder descubrir estos resultados. Entonces, en esas tensiones yo pienso que a los fines de que el Ministerio Público pueda concluir y hacer una investigación exhaustiva que puede en algún momento quizás traer a otras personas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad penal. Pues este tiempo es suficiente. Yo entiendo también que el pueblo debe saber que cada tres meses, de manera oficiosa, la ley le otorga la oportunidad al imputado de que se le revise su medida de coerción. Pero además, a petición de parte, en cualquier momento, en cualquier etapa, puede revisarse la medida de coerción del imputado. Esto es, si el abogado de la defensa entiende que han variado los presupuestos, pues entonces este mismo abogado somete una revisión a petición de parte para entonces buscar que le cambie la medida de coerción. Para mucha gente y para el pueblo, perder 12 años, dicen que el Ministerio Público está actuando en base a lo que quiere la gente. Se habla de que el Ministerio Público actúa en base a lo que la gente pida. ¿Es una medida populista o es una medida razonable dentro del tiempo de lo que admite el derecho? Mira, lo que pasa es que la figura del populismo penal, hay que reconocer que ha hecho estragos en la justicia, no solo en la justicia dominicana, sino en la justicia a nivel mundial. Sin embargo, este caso tiene muchas aristas, tiene muchas situaciones, muchas personas, y entonces yo entiendo que obligar al Ministerio Público a acelerar ese proceso de investigación sería inoportuno, sería algo que afectaría a la misma investigación. Porque los propios imputados dicen que ellos quieren que se investigue, que ellos quieren que se haga la cosa bien. Entonces, en esas tensiones yo entiendo que, más allá de una medida populista, es una medida idónea para que pueda esclarecerse este caso y para que la situación al final llegue a buen término, que se haga justicia y que los responsables paguen por los hechos. ¿A qué pena se enfrenta el imputado, el profesor, en este caso que el Ministerio Público lo está acusando de violación? Bueno, mira, la violación, todo va a depender. Se habla de hasta 20 años de prisión. Todo el mundo sabe que habrá que ver todas las circunstancias. Probar una violación no es algo tan fácil, porque solo hay dos personas en el momento del acto. Entonces, ahí está. Y ustedes saben que la prueba idónea es el testimonio. Testimonio de la víctima, en este caso, pero ya la víctima no puede hablar. Entonces, habrá que ver de qué forma el Ministerio Público tendrá la suficiente capacidad de recolectar las pruebas para demostrar esta violación y lograr entonces una pena de 20 años. ¿Qué tan complejo es este caso que hablamos de violación y que también la persona ha fallecido? ¿Se puede hablar de homicidio involuntario, homicidio voluntario? Desafortunadamente, en nuestro país hasta el día de hoy no hay cúmulo de pena. Y a él se le va a juzgar sin cúmulo de pena. Si hubiese cúmulo de pena, entonces estaríamos hablando de varios delitos, que pudieran conjugar hasta 60 años de prisión. No es el caso, vamos a esperar a ver, ojalá el Congreso apruebe el Código Penal, que ya pasó por el Senado, ahora va la Cámara de Diputados. Si lo aprueban, tendremos cúmulo de pena y estaríamos hablando también de esa figura que tú mencionas, porque evidentemente hubo un homicidio involuntario. Ahora, hay que buscar el crimen que representa mayor pena, y en este caso sería la violación. ¿Qué podemos esperar jurídicamente de este caso? ¿Cinco años, tres años, cuatro años, diez años, quince, veinte? Bueno, como te digo, habrá que esperar que concluya la investigación, que eso sería entrar en un escenario de especulación, pero yo entiendo que de 10 a 20 años estaría la pena. Muchas gracias. Gracias a ustedes.